Música Música Jueves de la tercera semana de Pascua, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 44 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún sigue adelante, progresando hacia su plenitud. Primero nos recuerda a Cristo que el Padre es el auténtico protagonista de todo. Los que le escuchan y creen, viven en comunión con Jesús, el que viene de Dios, con el único que ha visto y así, la fe es comienzo de la vida eterna. Sigue diciendo, yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Los verbos que encontrábamos ayer aquí, ver, venir, creer, hoy se añade uno nuevo. Nada puede venir, dice Jesús a mí, si no lo trae el Padre que me ha enviado. La fe es un don de Dios al que se responde con la decisión personal. Dentro de ese discurso sobre la fe en Jesús, hay una objeción de los oyentes que no se lee en la sección de la misa. Se refleja bien cuál es la intención de Jesús. Murmuraban y se preguntaban, ¿cómo puede decir que ha bajado del cielo? Los que escandalizaban a muchos era que Jesús, cuyo origen y Padre querían conocer, se presentara como el enviado de Dios y que hubiera que creer en Él para tener vida. Y dice, les aseguro que cree, tiene vida eterna. La propuesta que Jesús hace es ofrecer el pan que sacia y que da vida eterna, es decir, una vida sin limitación, sin principio ni fin. Decir eterna no es hablar de duración, sino de plenitud. Tomar en serio Jesús es tomar en serio la vida, la propia y la de los demás. Después Jesús da un cambio a su discurso, empieza a decir comer. Ya no se trata del pan que representa a Jesús en cuanto que sustituye la ley y pone en marcha una nueva forma de entender y vivir la religión. Ahora se trata de que Jesús mismo se dé como pan. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sanche número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. La palabra carne tiene en el griego antiguo, entre otros significados, el de persona, es decir, el ser humano en su totalidad. Por eso cuando Jesús dice, el pan que yo les daré es mi carne, quiere decir, el pan que yo daré no es solo el proyecto y el ejemplo de mi vida, sino que soy yo mismo. Jesús está presente en la vida del que cree en él, le acompaña en su vida. Pero la carne que Jesús da no es el cuerpo que él tenía cuando estaba en el mundo, pues él ya ha resucitado. Lo que Jesús nos da es su persona misma. Jesús se hace presente en nuestra vida, pero esto es posible si lo vemos desde la fe. Jesús dice algo más, el pan que le voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Solo este pan vivo no solo es para darnos vida a nosotros, sino para que el mundo tenga vida. El designio del Padre no ha creado para vivir en él eternamente, pero él quiere una respuesta libre y personal a su iniciativa. Cada vez que comemos de este pan ya no vivimos para nosotros mismos, sino para él y para nuestros hermanos. Cuando celebramos la Eucaristía, escuchamos y aceptamos la palabra y participando del cuerpo y la sangre de Cristo, vemos y creemos en él. Tenemos motivos para alegrarnos y sentir que estamos en el camino de la vida, que ya tenemos vida en nosotros, porque no es la única y el mismo Cristo Jesús con su palabra y con su Eucaristía. Participar en la Eucaristía nos está ayudando a vivir la jornada más alegre, más fuerte, más lleno de vida, porque la finalidad de todo es vivir con él, como él y en unión con él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.